En la mesa, en este hermoso programa, tenemos ingredientes para cocinar algún platillo. Entonces, agarren... ¿Tenemos presupuesto? Su bolsita. Pérense, todavía no. Van a agarrar solo cuatro ingredientes y van a armar un platillo. ¿Te esperas a mi Laura? ¡Ay, estoy viendo qué hay! Tiene que incluir proteína animal. Entonces, tenemos que su bistec, que su carne molida, que su pechuga de pollo, que su costilla de puercos, ya se rompió la grúa. De puercos. De puercos. Filete de pescado. Tenemos arroz, huevo, jitomate, aguacate, cebolla, calabaza, zanahoria, papa, lechuga, italiana, broca... ¡Ay, ya! Me das miedo. Queso, oaxaca, panela, tostadas, tortillas, frijoles, vallos. Entonces... ¡Ay, frijoles, vallos! ¡Ay, frijoles, vallos! No sé dónde están los frijoles, vallos. Ya lo vi, ya lo vi. Vamos a hacer el platillo más económico y entonces tenemos 100 pesos. ¡Todavía espérense! Yo sé que están muy nervios. Mariana. Le van a ganar mis ingredientes. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las... Espérense, Marta, cien. Ven, sentadas otra vez. ¡Ay, ya tengo zancos! ¡No importa! ¡No, yo ya me los quité, ya me los quité porque no me pienso flotar. ¡Aigo putizapán! ¡Una, dos, tres! ¡Ay, Dios, dan con el corazón! ¡No, dámelo! ¡Ah! Muy bien. Entonces, ¿quién sabe qué agarramos? ¡Señora! Este... Marcy Jabaron. ¿Qué agarró? Va a ser un taquito de aguacate. Ajá. Un taquito de aguacate. Con huevito. Con huevito y luego una patita de pollo. ¡Ah, está bonito! ¡Ay, muy bien! ¿Eso cuánto crees que...? Ah, todavía no. ¿Qué haces? ¿Tu taco de pollo? No, taco de aguacatito. ¿De aguacatito? Le ponemos un huevito a su patita de pollo. A su patita de pollo. ¡Pollo! ¡Pollo! Luego, señora Ani. Yo voy a hacer un guisadito. ¿Tú qué vas a saber hacer? ¡Un guisadito! ¡Qué rico me saca! ¡Un guisadito! ¡Qué sabrosa guisad! Carne molida de cerdo, es la que yo elegí, con su jitomatito, papa... ¡Ah, picadillo! ¡Exacto! ¡Y zanahoria! ¡Picadito! ¡Justo se hace algo que a mí me encanta! ¡A mí no sabía hacer picadillo! ¡Picadillo! Cuatro ingredientes. ¡Picadillo digo yo! Oye, ¿te sobra? ¡No! ¡Aventé! ¡Ya la entendí! ¡Te sobra! ¡No, hombre! ¡Estaba escondidísimo! Sí, no, mami. Yo escogí brócoli, también sus frijolitos, porque si te inflan, te llenan todo el día, muy sabroso. Y luego, su quesito panela, para que eso de la lactosa te lo permiten, ¿no? Y también el de Oaxaca. Pero ese nada más lo pongo así y cada quien le va desenredando un poco. Es una bomba. Es una bomba, pero la verdad te llena todo el día. Ese es el menú pedorro, el menú pedorro de Marta. ¿Y tú? Porque casualmente, ¿no? Casualmente agarró frijoles, brócoli, lácteos, perfecto. Una paz. Yo agarré una carnita, ¿no? Y luego... Una carnita bien cara. Una carnita. Ya con eso se te pone el reciclamento. No, porque es un bistecito. Ya con eso son más de 100 varos. Un arroz, un arrocito, con su cebollita y su tostadita para empujar. El arroz. Las frijoles. Tostada de arroz. A ver, hermana. Siento que gané. Ya, a ver, a ver. Aquí, rápido, interrumpir, hermana. Todo muy bonito, muy bien. Necesitó a Salia, por favor, hermana. Vamos a hacer las cuentas, porque las cuentas de ustedes no me cuadran. Entonces, comenzamos con Mariana. 100 pesos es tu presupuesto. Sí. No hicieron ningún guisado. En verdad, nada más Ani cumplió con el reto. Las demás improvisaron. Pero yo se lo soplé. Entonces, ¿qué agarraste? No, sí sabía. Pollo. Pollo. El pollo, 35 pesos. Sí. Nada más pon la cantidad de, hermana, no te tardes. 35. Después, tostada, tortillas, 11 pesos las tortillitas. Ajá. Ok, hermana. No, no es una, eh. Aguacate. Ese es bien carísimo. 30 pesitos. Sí. Igual que el pollo. 30 pesitos. Y huevos. Huevo. Gracias, hermana. 22 pesos. Quiero aclarar que este ya no, aunque te quedes dentro del presupuesto, ya no participaría. Porque la indicación de Vero fue una sola proteína. Y el huevo es proteína. Y el pollo también. Proteínas. Y la cantidad es, asa. De 98. 98 pesos. Casi la dabas, pero descalificada. Casi la dabas. Pero es el mismo ser el que hace el huevo y pollo. Ani, vamos, la carne, 45 pesos. Después, ¿qué más? Sí, porque es de celdo. Jitomate, 12 pesos, apúntame. La papita, 22 pesos. Y la zanahoria, 11 pesitos. Bien, Ani, muy bien. Entonces, nos da 7, 9, 10, 77 pesos. ¡Bien! ¡Bien! Hasta te sobró. ¡Bien, hasta te sobró! 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 Vero. Señor. Por favor. Yo una carnita. Carne, apúntale a Asa. Te apúntale a Asa. 45 pesos. ¿Esa carne en qué? ¿45, Vero? No, es bistec. ¿45, Vero? No, es un bistec. No es un sirloin. No empiece. Sí. Un arrocito. Arroz, 25 pesos. 25, estamos bien. Ajá. Que es su cebollita. Para eso, bistec encebollado con arroz. Y su tostadita. ¿10 pesos? Sí, y 15 pesos de la tostada. Y su tostada. Y nos da 10, 15, 5, 6, 7, 8, 9, 95 pesos. ¡Ay, cerca! Dentro de presupuesto. Ahora, Marta. Por como lo quieras justificar, esto no es un platillo, hermana. Ah, claro que sí. ¿Qué es? Te demuestro que sí, a rato. Pericol, 15 pesos. Apúntale. ¿Qué más, hermana? Este, el brócoli. Brócoli, 12 pesos. Quesito Oaxaca. Queso Oaxaca, 35 pesos. Y ya. Ay, no es posible. No, llegó otro queso. Es que gané dos quesos. Ya se lo comió. Ok, y 35 pesos del panela. No es plais. Hermana, sí, el queso plais. Y hermana, nada más quiero decirte, te faltó la proteína. ¿No tienes proteína? El queso. El queso es proteína. El queso es lácteo. El queso es lácteo. El queso es lácteo. Pero es proteína. No es proteína. ¿Cuánto es? Con 100. 97. 97 pesos. Oye, ni nadie se pasó. Y aunque agarrara, sí fue la proteína, agarró dos descalificada. Annie es la ganadora, ni moderno. La que no sabe cocinar fue la que ganó. Oye, Anciónica. Soporten. Vaya, tal juego. Bueno, pues así pasa, ¿no? De repente. Pero además, Mariana le dijo que era picadillo. La señora no sabía ni que era picadillo. Yo sí sabía. Soy ama de casa. Gracias, bye. ¿Eso qué, güey? Sí sabía que es picadillo. ¿Qué no sabía? ¿Cuántas veces has hecho picadillo? He comprado los ingredientes. Ah, no sé. Y calculé los precios para agarrar y no se ardan. Gané, bye. El picadillo aparte es de res. Ajá. No de cerdo. Ajá. Bueno, pero para que, o sea, como estamos arvidas. Sí, claro, muchísimo. Al rato va a venir un chef que nos va a enseñar a prepararnos unos huevos. ¡Ufale! ¡Argentón! Sí. Huevos rápidos y suculentos. Así es. Y todo esto es para darle tiempo a Lalo y llegar al otro lado del estudio.